Policía Nacional logró la captura de un cabecilla del ELN. Era el encargado de años anteriores de secuestrar a productores y empresarios. Propietarios de establecimientos nocturnos se encuentran en la quiebra por la pandemia del COVID-19. Ahora buscan ayudas a través del IDEAR. Comisión de la Asamblea Departamental busca aún recursos para el transporte y poder traer a los estudiantes universitarios. Alesa Kirífez solicitó apoyo de las empresas de transportes de Arauca. Padres de familia iniciaron una campaña y ya tienen algunos recursos para poder traer a un grupo de estudiantes. El transporte les cuesta más de 10 millones de pesos. Diputada de Arauca denunció que las empresas de transportes están haciendo su agosto con el COVID-19. Los pasajes superan los 300 mil pesos por tierra. Padres de familia de Araujita realizaron una vaca y en las horas de la tarde llegaron los primeros estudiantes desde Medellín. Fueron aislados por 21 días por parte de la Unidad de Salud. Persona que fue denunciada por un ciudadano por haber golpeado con una macheta se defiende de esas acusaciones. Aseguró que el primero fue atacado con un puñal. Secretario de Planeación Departamental explicó ante la Asamblea las siete líneas del Plan de Desarrollo 2020-2023. Diputados siguen en sesiones estudiando este plan. Consejales de Arauca acatan las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para el 11 de mayo. Ahora falta que actividades se reactivan en la capital araucana.